Esto estaba volante, 20 segundos. Si te mareas mucho me avisas, ¿ok? Estoy tranquila. Ok, a ver. Es divertido perder, en serio. A ver, no me tienen que hacer caso en nada de lo que yo diga. Pero ahorita vamos a pausar el juego porque les van a tomar una foto. Así que todos volteando a la cámara, por favor. Sí, nomás falta esto de mo... ¿Quién se movió primero? ¿Salinas o Michael? A ver, un aplauso para que se movió primero Salinas. ¡Qué aplausos! ¡Agan, sean justos! ¡Baron, papás! ¿Quién cree que se movió? ¡Se han justos! ¡Michael! No, pues la verdad Salinas, ¿verdad? Todos vivimos. ¡Fuerte el aplauso a Salinas! Agradece, te quieren mucho. ¡Se te quieren mucho! Ve por tu premio de consolación. ¡Música en UBETINA! ¡Volta, volta, volta, volta!